Sobre el terreno, hoy continuará la búsqueda de los desaparecidos. No hay lista oficial de desaparecidos y supera ya las 210 a la cifra de fallecidos. Valencia ha suspendido las clases este lunes y se prorrogan las restricciones al tráfico hasta mañana martes. Víctor Martínez Rousse, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. Prorrogar durante 48 horas más la orden que se estableció hace ahora. 48 horas por la cual se establecía un cese transitorio de la movilidad y restringirla para todos los servicios esenciales y de intervención, así como de todas las empresas responsables de garantizar el suministro de los servicios básicos de agua, energía, comunicaciones y distribución de alimentos. La Comunidad Valenciana junto a Cataluña va a continuar durante la primera mitad de este lunes bajo aviso naranja por lluvias.